Buenas noches a todos, a otra entrega de Fuera de Cancha, hoy con la visita especial de Darwin Pinzón. A mi izquierda, también a mi derecha, está Rafe Lucado, fisioterapeuta, amigo, una persona que ha estado muy de cerca en toda la carrera de Darwin Pinzón. Darwin, bienvenido, qué honor tenerte acá en la silla de contragolpe. Aquí nos acostumbramos a hablar con los futbolistas, más que todos, conocer esa infancia, cómo fue el desarrollo, cómo llegaste a jugar fútbol, y eso es precisamente lo que estaremos conversando. Seguro Rafe sabe mucho de esa historia, Darwin. Arrancamos con esa. ¿Tú recuerdas cuando empezaste a jugar fútbol? ¿Dónde lo hiciste? Sí, claro, muy bien. Lo recuerdo creo que tenía, ya cuando tenía la noción, ya tenía siete años. Empecé a los tres años con mi hermano, una escuela que se llamaba Unión Nacional de Santa Librada. Dueño de la escuelita era el señor Luis Espinoza Vega, y ahí fue donde me formé, más que todo por mis hermanos y por mi padre, que siempre ha sido muy fanático del fútbol. ¿Ref, tú apareciste por ahí en algún momento o todavía no habías llegado? Para que sepa, que yo no lo conocía, pero yo jugué en contra de Darwin, distritorial de San Miguelito, promesas de Dios en escabal contra Unión. Yo jugaba a sus 17 y Darwin tenía como 12 o 13 años, y ya jugaba en la categoría 17. Y yo jugué en contra de Darwin sin conocerlo, jugamos en contra. Yo era central, a verás, o sea, de lo normal, lo normalito, y él era lo que sobresalía en el otro equipo. ¿Decía algo? O sea, no lo veía muy bien porque era como este tamaño, era como este tamaño, pero ahí se le notaba que iba a ser un, que iba a ser un jugador diferente. Y sabes que Rave da como un punto interesante porque tu tamaño, quizás, ¿te ha tocado batallar con eso en tu terreno por ser pequeño, en tu posición? ¿Ha sido algo que había? En ese entonces, porque ya pude crecer, en su momento era muy pequeño, en verdad, y más que todo se veía la diferencia porque casi nunca jugaba con mi categoría, siempre jugaba categoría más grande que yo, y pues se dio el momento en que ya se comenzó a meter suplemento en el cuerpo, trabajo físico, buena alimentación, buen descanso, y bueno, en partidas internacionales también, que se venía muy bien, pues. Darwin, ¿y siempre fue fútbol o hubo alguna otra disciplina que intentaste? Bueno, no, siempre fue fútbol, pero sí en el barrio se jugaba que de todo, que si béisbol, que si voleibol, que si cosas así. ¿Qué posición eras en béisbol? Yo era jardinero, sí, era un jardinero, uf, por la velocidad. Bueno, promedio. Por la velocidad, no por el tamaño, pero la velocidad. Te funcionaba. Y Darwin, fútbol mencionas el tema de tus hermanos también, ese entorno, pero ¿había algo más que los llevara a entrenar este deporte? ¿Alguien que los acompañara siempre? ¿Había entrenamientos? Bueno, recuerdo que todo empezó porque mi papá, mi papá, Héctor Pinzón, él jugaba fútbol, jugaba por un equipo en pan de azúcar, creo, en su momento. Y él siempre que iba a virrear nos llevaba a nosotros, a nosotros tres, a verlo a él. En ese entonces jugaban matching, recuerdo muy bien. Y de allí creo que fue creciendo, ¿no? Eso se lo contagiaba a mi hermano el mayor, el otro al que le seguía. Y entonces yo siempre estaba ahí, en medio de los dos más grandes. Y creo que a raíz de mi papá fue que se sintió ese amor por el fútbol. Tenías en esos momentos, vamos, al Darwin pequeño de edad, no seas malo. Sí. ¿Alguna figura, algún referente, algún jugualista que tú miraras cuando eras pequeño y decías, me gusta, quiero imitarlo, quiero ser como él? Bueno, la verdad, la verdad, mi hermano Héctor Pinzón, sí, siempre de muy niño lo seguía, era un fenómeno. Y ya a nivel internacional, mi jugador, Ronaldinho, y nacional era el Ricardo del Patón Fili. Me veía mucho en él en ese entonces cuando era muy niño. ¿Cómo llegas a jugar profesional? Bueno, yo recuerdo que en la escuelita que estaba, como te digo, comenzaron a hacer varios torneos, copa Caja de Ahorro, Copa Cola, Copa Coca-Cola, Codicader, tantas cosas intercolegiales. Y yo estaba en el Gastón Faraudo P, me gradué allí, y prácticamente siempre ganábamos todos los títulos. Y de allí... Ay, anécdota, anécdota, disculpen que me interrumpa. Yo jugué Coca-Cola, pero yo jugaba en una escuela privada, el IBI, el que es el IBI ahorita, nos metimos a Coca-Cola y vamos contra el Gastón. Pero en esa categoría estaba Manuel Vargas, estaba Ferreira, estaba Cuesta, puro selección. Estaba hasta en la vara Manota Mejía. Lo ganaron 3 a 0. 13 a 0 el Gastón Faraudo. Esa es la vida de, no sé, fútbol americano. El Gastón Faraudo tenía la selección. Sí, que prácticamente siempre tiene jugadores del EPF. Y de ahí comenzaron a hacer los llamados a la selección sub-15. Entonces, fuimos, había un montón de jugadores más y fueron haciendo recortes, recortes, recuerdos, hasta que quedó la base, que fue la que fuimos a Guatemala a jugar a la eliminatoria, sub-15, y que clasificamos. Entonces, de ahí ya fue paso a paso, premundial, mundial, y todo fue un proceso hasta, bueno, hasta muchos años tuve con la selección. Y en ese proceso, ¿qué nombre de entrenador tienes marcado? Jorge Dele Valdés. Para mí fue una persona muy, muy fundamental en mi vida personal, más que todo en mi formación, en la niñez, que creo que es muy complicado a veces manejar las cosas. Él siempre estuvo allí, creo que siempre vio algo muy diferente en mi persona. Y hoy por hoy estoy muy agradecido con él, y es uno de los técnicos de la cual, de mi parte, siempre va a tener mucho respeto y mucha admiración. Darwin fue parte de esa selección, la primera selección masculina que clasificaba un mundial, fue la categoría sub-17, antes de ir contigo, Darwin. Reif, cuando ustedes, estando en su entorno, amistad, como se pueda llamar en esos tiempos, veían el crecimiento de Darwin, ¿qué decían de ese crecimiento? Y después recibirlo y decir, Darwin es mundialista, y Darwin fue la primera selección que clasifica un mundial de la masculina. Sí, es lo que se espera de un jugador diferente. Cuando tú veis a Darwin en la cancha, tú estás esperando eso, que haga cosas diferentes a nivel personal y como equipo, que sea ese ente que cambie y que pueda lograr cosas que no se han logrado. Tener un equipo con jugadores, se puede decir normales, vas a ver resultados normales, pero cuando tienes una persona que es diferente y está tocada, van a pasar cosas como esta, como un primer mundial sub-17, como la primera estrella de Sporting en su momento, cosas que no se veían, hacen que pasen. Entonces, Darwin hace que pasen cosas diferentes. Y eso de diferente, uno siempre escucha o escuchó, es que Darwin tiene ese toque diferente. ¿Cómo lo toma Darwin? ¿O qué, cómo lo traduce Darwin eso de ser un jugador diferente? Bueno, la verdad, por empezar, siempre he mantenido mi nombre. O sea, mucha gente me ha señalado de muy niño A, que tiene un parecido a este, que apodos y tal, pero... ¿A quién? ¿Con quién lo comparaban? Me ponían, por ejemplo, en su momento estaba, creo que Messi, en su momento ya era un jugador joven, pero estaba en el fútbol elite, porque era muy complicado, pues, hacía cosas que no eran normales. Yo era chiquitito también. Y era muy pequeño, en verdad era muy pequeño, y me pasaba entre medio de cualquier grande en ese entonces. Nunca tuve temor a nada, pero siempre lo manejé de la forma que era lo que me gustaba. Amaba eso, amo eso, y me preparaba para eso, pues. Me preparo para eso, siempre para dar un plus, un extra mío, porque siempre en los partidos, o sea, van a haber siempre jugadores buenos, pero va a llegar un momento en que todo se define en cuestión de segundo, en cuestión de discernir las cosas, de por lo menos tener la corazonada de que en algún momento todo puede cambiar con algo tuyo. Entonces yo siempre trato de estar preparado para ese momento. No lo digas mucho, que después Álvaro Martínez va y tuitea a Darwin, el Messi panameño, eso no puede faltar. Darwin, esa selección, esa selección mundialista sub-17, ¿qué recuerdos te trae haber clasificado, algo tan histórico? Bueno, creo que fue una ilusión muy bonita, porque, como te digo, en ese momento el profe Jorge de Eli Valdés era el que estaba al frente de nosotros, y nos decía que era un reto, pero era un reto que podíamos nosotros plasmar en el país, siendo los primeros en clasificar, pero todo fue un proceso. Recuerdo que primero fue la eliminatoria, no se creía mucho, clasificamos. En el premundial nos tocó contra Costa Rica, un partido que muchos veían que de repente podíamos quedarnos, porque el que ganaba clasificaba, entonces le ganamos. Y cuando clasificamos al mundial, creo que es algo como si me acordara ayer, nos pasearon por toda la ciudad de Panamá, fue algo muy bello, y toda esa experiencia fue la que me mantuvieron firme en los momentos que estaba en soledad o agobiado. También recordar a Brian, lo tiene tatuado, Brian Santamaría, que fue parte de ese mundial, y un muy compañero de Darwin. ¿Y por qué tan especial? Bueno, porque compartimos momentos difíciles con Miano en el mismo plato, Roberto Chen, Daniel Rai, y Brian Santamaría, que en paz descanse. Son personas que desde ese entonces hemos compartido mucho, y gracias al fútbol nos hicimos más como hermanos, el dolor de uno siempre ha sido el dolor de todos. Y Brian Santamaría en su momento creo que era un jugador diferente en la selección, muy diferente, era un jugador que no era normal, lo tenía todo, por cosa de la vida ya no está con nosotros, pero creo que si él estuviera en su momento, estuviera ahorita mismo en Europa, fácil, fácil en Europa, y son personas que quedan marcadas en mí, igual como le digo, como Roberto Chen y Daniel Rai. Para cerrar ese tema también de la selección, llega un momento, estabas bastante joven, Darwin, y tomas la decisión de renunciar a la selección de Panamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué esa decisión? Bueno, no tienes que contestar esto, ojo, nadie te está obligando a que conteste. No, me parece que está bien, creo que más que todo por tema de inmadurez, de inmadurez de mi edad, creo que a mi corta edad había hecho cosas que un jugador normal no hace, que es lo que estábamos hablando ahorita. Creo que en su momento sentía que, la verdad, podía, o sea, yo sentía que podía volver de nuevo a la selección, porque sabía mi capacidad, sabía que simplemente tenía que trabajar fuerte, y porque no sabía manejar, no supe manejar muchas cosas dentro del camerino. Estaba rodeado de personas con mucha experiencia, con mucha trayectoria, y yo estaba en el fútbol nacional haciendo historia, mientras que ellos estaban fuera, pues, del país. Y creo que hubieron cosas que, de repente, hoy en día, pues, sí que eran cosas normales, y en su momento no lo pude manejar de la mejor forma. Hablar también, entonces, del Sporting San Miguelito, la estrella que se gana en su momento, figura también Darwin, con goles incluidos. ¿Qué recuerdos te deja esos momentos con el Sporting, que ahorita está batallando también? Bueno, la verdad que, para mí, para mi familia, porque mi hermano José Pinzón compartió conmigo el camerino, quedamos campeón. Ha sido una de las mejores historias de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué le das ese título? Porque es un distrito que se lo esperaba con mucha ansia, de muchos años, teniendo jugadores buenísimos, que incluso un tiempo, le llamaban a los galácticos, teníamos un super equipazo. Juan Ramón. Había un montón. Arami. Había, estaba, si no me equivoco, Edwin Aguilar también tuvo en su momento allí en el Sporting. Pito Rodríguez. Había un montón de jugadores que el distrito se lo esperaba. La temporada no empezó bien. Usted empezó con otros técnicos. Estábamos a punto de descender, prácticamente. Y Chalate toma la regla. Recuerdo que Chalate nos llama a todos y nos dice que había un reto y que él lo podía afrontar, pero que él necesitaba saber si había jugadores para respaldarlo. Y nos explicó. Fue un tema de matemáticas que nada más solo él se la creía, la verdad. Tiene que ganar, tiene que perder. Y teníamos que esperar un montón de cosas que, la verdad, mucho bueno vamos, pero al final sabemos que está complicado. Un poquito consciente. Pero cuando se fueron dando las cosas y se fueron dando las cosas, recuerdo que yo le decía, le dije como dos días antes, le dije, profe, es viejo, vamos a ver la luz al final del túnel. Yo siento que todo va a quedar en algo bueno. Y comenzamos a trabajar en base a eso. Y se dio. Cuando se da, como te digo, creo que más que todo para mí en lo personal era ver al distrito, celebrarlo como se lo merecía. Y creo que hasta la fecha, la estrella que tiene el club y obviamente todo el distrito, los que viven en el distrito, quisieran tener muchas más. Han luchado para eso, han trabajado para eso, incluso ahorita mismo están en la pelea para eso. Y creo que tienen un excelente equipo, solo es cuestión de que las cosas se den para ver si el escudo sigue teniendo un poco más de estrella, porque realmente se lo merece. ¿Será este año? ¿Qué vicio? ¿Te comprometo? Bueno, la verdad, yo ahorita mismo estoy en un mes. Sí, es que yo estoy en un mes, soy jugador del Unmesí Fútbol Club, o sea, estoy allí por ahora y creo que los equipos que están ahorita mismo peleando tienen el potencial de quedar siendo campeón. Entonces, ¿te quedas con un mes? No, yo pertenezco a un mes. Él es de un mes, disculpa. Según fuentes de periodistas aquí de Dural Hueso, cercana, hay intereses del CAI y del Sporting. Yo nada más estoy repitiendo lo que dice el colega, no colega, el que dice el comunicador. Entonces, Unmesí tiene este momento. Yo me entero ahorita. Con ofertas extraoficiales, pero de cara al clausura está en Unmesí. Sí, yo soy jugador 100% del Unmesí, ahorita mismo estoy con ellos y creo que me ha ido muy bien con ellos, estoy bien tranquilo, bien cómodo y agradecido con ellos. Así que, por ahora, como me ha dicho mi agente, o sea, dedícame a lo mío, a mi trabajo, a seguir mejorando mucho, a trabajar, a llegar al tope, porque en lo personal todavía no lo estoy. O sea, puedo estar en un 70, un 80% de mi nivel. Darwi, ¿qué aprendiste de ese tiempo estando detenido? A manejar la paciencia, la ansiedad, a conversar conmigo mismo, con mi ego, con mi actitud, mi manera de pensar y a saber que las cosas, si uno trabaja o si uno se dedica a eso, llegan. Porque, como le comentaba al compañero, Rey para mí fue una persona, un pilar en todo ese tiempo porque hubiera un momento que yo quería desistir y yo se lo comentaba, le decía, mira, ya estoy cansado, tengo que esperar mucho y creo que no se va a dar. Y entonces él me decía, o sea, aparte de psicólogo, es bueno para dedicarse a personas que él quiere mucho y yo soy una de esas. Y, o sea, siempre me mantuvo la mente fuerte, me fortaleció mucho la mente de que si iba a dejar todo lo que hice a medio palo. Entonces eso fue uno de los que me quedó en la cabeza y yo decía que no podía dejar algo así, pues no podía ser uno más del montón, como él me decía, o sea, van a quedar hablando de que hubieras, fuera sido, era de los buenos, pero ¿qué? Entonces tengo que, me decía, tienes que salir a terminar eso y pues tú sabrás si tienes la capacidad o no. Porque yo sé que sí, me decía, entonces creo que eso fue más que todo como mucha resistencia, la capacidad mental, físicamente, o sea, me preparaba como prácticamente como un animal porque a veces la alimentación no era muy buena. Y en base de motivación creo que eso fue lo que me alimentó y sobre todo pues me abrigué con la misericordia de Dios. Siempre le creí, siempre le sigo creyendo. Y soy de los que, los que tengo muchos lemas, por ejemplo, como que nada es eterno, o sea, yo mismo me miraba en eso, o sea, soy de los que yo que también que arriba de Dios no vive nadie. E incluso viendo jugadores buenos, en su momento, me motivaban esos jugadores buenos y los jugadores normales también me motivaban porque yo decía, si están los jugadores normales y yo, o sea, puedo estar ahí. Y cuando veía a los buenos yo decía, yo estuve con los más buenos y estaba entre medio de ellos, o sea, tengo la capacidad de estar ahí y solamente dependía de mí, de mi dedicación. Rafe, y él dice que estabas allí pendiente para que se mantuviera. Me habla del nivel, me estás hablando de algo, te encargabas de algo físico, que estuviese con ritmo. ¿Cómo era eso, Ben? Bueno, era de todo un poco. A mí me tocó ir a visitarlo y créeme que es una odisea. La odisea es difícil, es duro, no solamente para él ni para todos los que están ahora mismo privados de libertad, sino también para los familiares, para los amigos, los allegados. Tienen que madrugar y hacer unas filas enormes y cargar bolsas de comida, algo que yo no había vivido y lo hice por él y demostrándole que no estaba solo en ese proceso. Al final nos mantuvimos en contacto por mucho tiempo y aparte de intentar motivarlo a que no bajara la cabeza porque es fácil, estando ahí adentro, desistir de todo. Hablamos sobre eso, de dónde nos veíamos en un futuro. Así cuando tienes metas a corto o largo plazo, le dije, ¿dónde te quieres ver en cinco años, en diez años? Hablamos sobre eso y le dije, bueno, esto es parte del proceso. Y ahí también, hablando de la parte física, también se le mandaron trabajo. Él hizo varias cosas que se le mandaron para mantener la forma. No era como para estar al tope, pero era para no salir tan fuera de nivel. Así que ahí lo mantuvimos por un tiempo y al final le costó salir. El primer torneo con Veragua no estuvo al 100, pero ahora estuvo mejor con Humesil. Y esperemos que sigamos subiendo la loma. Torneo a torneo deberemos ir subiendo el nivel. ¿Aunzuelas con selección, Darwin? Claro, tengo la capacidad y creo que, como te dijo, ahorita puedo estar en un 70, 80% y sé que si estoy al tope, puedo estar, puedo estar, sé que sí. Y solo, como te digo, con trabajo y dedicación mía, siempre tratando de dar lo mejor de mí y en lo personal y para el grupo. Y creo que sí, uno de mis objetivos es ese y se lo decía, estando en la prisión, yo tengo que llegar a la selección nuevamente. Creo que es un reto que tengo conmigo mismo y me estoy desafiando a mí mismo porque sé de lo que soy capaz. Y me voy a la selección y fuera del país los últimos años que me quedé en el fútbol. ¿Qué sueñas de selección, qué sueñas fuera? Un país que sea fuera de Panamá. Después que yo esté fuera de Panamá, yo sé que lo que... O sea, desde que salí de la prisión para mí todo ha sido ganancia. Todo. Incluso los momentos difíciles han sido ganancia porque me han hecho estar fuerte, estar firme. Y con estar fuera del país y poder tener una vida tranquila, normal, como la tiene cualquier futbolista y poder darle lo mejor a mi familia, poder tener... Sosteniendo mi escuelita de fútbol y poder tener proyectos, creo que... Y ayudar a los niños que no se les hace muy fácil. Y poder siempre estar como para la persona que realmente quiere mejorar o quiere... O sea, llegar a algunos lados y piensa de que no. O sea, siempre darle como ese plus de que sí se puede. Gracias, Darwin. Gracias también a ti, Ray, por acompañarnos en este fuera de cancha y contar un poco sobre lo que ha sido. Y todavía falta muchísimo, seguro, para Darwin Pinzón. Te dejo la cámara para que mandes un mensaje a esos niños, a esas personas, a esos futbolistas que están viendo en estos momentos a Darwin Pinzón en contragolpe. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado nuevamente. Segundo, al profesor Anthony Chalate Torres, porque siempre me mantuvo la esperanza también viva. Él fue el que gestionó todo para que yo pudiera ir hacia Veragua United, a la gente de Veragua, a la provincia hermosa, que siempre que estoy allá, estoy como si fuera en casa. Siempre un espacio grande en mi corazón. A mi agente Roberto Taviani, que siempre también estuvo conmigo en las malas. Cada cuatro meses iba a la prisión a verme. Creo que son cosas muy importantes. Al señor Guillermo Muñoz, que también en su momento en Veragua me ayudó mucho en la salida del profesor Anthony. Y a Ray Flucado, que lo tenemos aquí en persona, que recién llegó de viaje. Una persona también muy importante para mí. Mi familia y mi gente, por ejemplo, la fula, gente que siempre ha sabido el potencial que tengo y que me respalda. Y pues decirle también a los niños que en su momento de repente le pude haber matado la esperanza o el sueño de la manera que yo jugaba a moldearse. Que estoy aquí, que estoy dando lo mejor de mí, que estudien, que sobre todo le hagan caso a sus padres. Que si tienen algún sueño por cumplir, que lo hagan. Nadie lo va a hacer por ustedes. Que siempre busquen la manera de hacerlo. Y si duele es porque van por el camino correcto. Y que siempre traten de buscar lo mejor sin hacerle daño a nadie. Y que pues sobre todas las cosas se encomienden a Dios. Y nada. Gracias, Darwin. Vamos a la pausa. Pero antes, ustedes tienen que saber algo. ¿Qué hay que saber, señor?